Y bueno, ya para no darle más vueltas al asunto, tengo el gusto de presentarles a la banda Ágora. Que ahora les acompaño a su faceta acústica. Y que van a tocar unas polcas, ¿no? ¿Qué va a ser? Sí, van a ser unas bonitas polcas. Es la polca progresiva y fluyente, lo que vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias, los dejo con Ágora. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!